Nako es una personita muy creativa y soñadora, tanto que con su imaginación puede hacer que los trenes vuelen surcando los cielos. Nos enseñará cómo se puede jugar a piratas en los parques y hasta crear grandes ideas y construcciones con objetos reciclados. Una historia sobre la creatividad, la amistad y la lucha por cumplir sueños. Nako y sus nuevos amigos nos demostrarán la importancia que tiene el juego libre en plena naturaleza e incluso la perseverancia por salvar aquello que les hace felices, un lugar donde jugar y ser ellos mismos. ¿Te vienes a conocerlo?